Spy for Family es una serie de televisión de anime basada en el manga del mismo nombre y está ahorita en Netflix. No sé qué le ven. Los personajes son insípidos, la historia es aburrida, si se supone que es comedia, pues fracasaron rotundamente. El hecho de que haya un personaje lindo no significa que el programa sea bueno. Los dos personajes principales, Lloyd y Jor, son ingenuos. ¿Cómo es posible que no sospechen el uno del otro ni siquiera un poco? Jor es el peor personaje del programa. Su obsesión por matar no es nada realista, y el espía más grande del mundo es increíblemente estúpido al no sospechar de su falsa esposa. La historia trata más de ver cómo intentan vivir con normalidad en lugar de derrotar a los villanos juntos y guardar secretos durante mucho tiempo. Anya es odiosa y molesta. Basura. The Breaking Ice es una película de Singapur de 2023 de drama y romance. También nominada a chingos de premios y aplaudida por la reseña internacional. Sí, 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 pero es una hueva de película. Tiene esa narrativa lenta, filosófica, fumada. Es como cuando te juntas con tus amigos a agarrar el pedo y hay un momento en la borrachera en la que todos nos ponemos filosóficos y hablamos de todos los temas como si fuéramos expertos en todo. Es ese momento antes de perder la memoria y después de perder la cordura. Así es esta película. Pero no es más que un trío amoroso, donde, en última instancia, es tan fría al tacto como su escenario helado. La falta de catarsis emocional habla de una obra rica en palabras e ideas, pero pobre en una visión cohesiva. Trata, pero no puede defenderse a sí misma, más allá de los placeres superficiales. Goblin, o también conocida en español como El Guardián. El Dios Solitario y Grande es una serie de televisión surcoreana de drama romántico y fantasía transmitida en 2016 y 2017. Básicamente es un romance entre una colegiala de 19 años con un hombre de 40. El tipo tiene 900 años y una espada clavada en el pecho como castigo de cepa madres que, sí, no sabes por qué lo castigaron. Creo que porque mató a un chingo, pero era un general, no mames. ¿Cuál es la cuota máxima para que no te castiguen? Para convertirse en cenizas o morirse, la novia tiene que sacarle la espada del pecho. Si soy inmortal y con poderes como porque querría morir. La diferencia de edades no funciona para nada en este romance. Es como ver al tío con la sobrina, y lo que realmente no entendí es el personaje de ella. Estás hablando de que perdió a su madre a los 9 años. Fue criada por su tía mala leche y la trataron de la chingada por 9 años. Recibía bullying porque veía fantasmas. Sí, veía fantasmas. En pocas palabras, una mierda de vida. Pero se comporta como una niña de 10 años, muy chiflada y como si hubiera vivido una vida color de rosa. Excesivamente positiva. Para algunas personas, las escenas de besos y arrimones puede ser incómodo. Esto es más para obsesionados con jovencitas, con actitudes añiñadas y falditas escolares. Y ni hablemos de las reencarnaciones. Típica historia donde en una vida pasada todos se llevaron de la chingada y ahora que se llevan con madre, se acuerdan y todo se va al coño. La historia tiene un ritmo que es casi imposible no dormirse en cada episodio. Como casi cualquier K-drama. Tiene algo así como dos finales. Todo con el pretexto de alargar una historia que pudo haber sido contada en ocho episodios. Efectos de tres pesos y actuaciones de cartón o maniquís parados. Flashbacks a cada rato. Esto es pobre en todos los aspectos.